En Oaxaca ha estremecido el asesinato de cuatro hermanitos en la comunidad indígena zapoteca de Chicapa, de Castro, en el Istmo de Tehuantepec. Arely, de 8 años, Itzayana, de 5, Alín, de 3 años y un bebé, Delfino, de 10 meses, fueron encontrados en su casa, abrazados sobre la cama, con heridas de arma blanca en el cuello y posiblemente envenenados. Su madre fue encontrada junto a la escena también con una herida de arma blanca en el cuello. Ella está hospitalizada grave, está en calidad de detenida. Hoy hablé del caso con el fiscal del estado de Oaxaca, Arturo Peinbert. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Arturo? Hubo una discusión marital una noche anterior en los dichos del papá. Se retira a trabajar y cuando regresa encuentra esta escena. Los niños posiblemente fueron acomodados por edades y fueron ultimados con un arma punso cortante. Sin descartar que los exámenes toxicológicos los vamos a conocer en breve. Estamos, aunque esté en calidad de detenida la mamá, estamos esperando a que se recupere, que salga el código rojo de salud para poder conocer a partir de su declaración su versión de los hechos. Muchos están inclinando en los medios de comunicación de opinión en que se le atribuye esto a la mamá. Nosotros tenemos que otorgar el beneficio de la duda en nuestras investigaciones, ¿verdad? Por lo pronto la madre está hospitalizada y esperarán a que pueda rendir su declaración cuatro pequeñitos.